Ante ustedes, el mensaje del gobernador de Puerto Rico desde la fortaleza. Hermanas y hermanos puertorriqueños, en unos días celebraremos la noche buena, la Navidad y recibiremos el nuevo año. Con la llegada del 2019 se cumplen dos años de nuestra administración. Han sido momentos de intenso trabajo, enfrentando complejos retos y serios desafíos. Pero también han sido momentos de grandes logros y transformaciones para nuestro pueblo. Como recordarán, recibimos un gobierno en quiebra, con un déficit que superó los 7.600 millones de dólares, sin acceso a los mercados de capital, con una trayectoria negativa que superó los 10 años en depresión económica, y un aumento en los asesinatos durante el año 2016 de un 10% en comparación con el año anterior. Otro de los grandes desafíos que hemos enfrentado ha sido gobernar con una Junta de Supervisión Fiscal impuesta por el Congreso bajo la previa administración. Ha sido una situación nunca antes vista para gobiernos en Puerto Rico, que pone a la luz la injusticia del sistema colonial que ha sido rechazado por nuestro pueblo en más de una ocasión mediante el ejercicio del voto democrático del pueblo. Bajo esas condiciones, asumimos el gobierno. De inmediato comenzamos a trabajar para poner la casa en orden y dar inicio a una nueva etapa en la que se recobre la confianza en el gobierno, en sus instituciones, y sobre todo, en una nueva política pública que facilite el desarrollo de un nuevo Puerto Rico. Durante los pasados dos años, hemos logrado importantes cambios para hacer a Puerto Rico más competitivo y fomentar su desarrollo social y económico. Entre esas medidas se destacan la reforma de permisos, un nuevo código de construcción, la reforma a la fuerza laboral, la ley que crea el Inves Puerto Rico, la ley de igual paga por igual empleo para la mujer, el programa de Puerto Rico Emprende, el maletín empresarial para la mujer, y la transformación de la política pública para promover a nuestra isla como un destino turístico mediante el DEMO. Dimos inicio a la adjudicación de seis proyectos mediante el modelo de alianzas público-privadas, que incluye transporte marítimo y proyectos de energía, recibiendo inversiones en nuestra isla, con el establecimiento de nuevas empresas y su efecto en la creación de empleos. Este es el mayor número en nuestra historia, creando miles de empleos para Puerto Rico. De igual forma, ya dimos inicio a la transformación del sistema educativo, aprobando legislación que reforma este sistema, dándole visibilidad a cada dólar invertido en nuestros niños, y que permite el desarrollo de las escuelas alianzas y la implementación, en el 2019, de los valores educativos, dándole así mayor acceso y opciones, tanto a nuestros niños como a nuestros padres. Eso constituye el cambio más significativo que facilitará el surgimiento de una nueva generación de jóvenes puertorriqueños mejor preparadas, educadas y en capacidad de lograr su máximo desarrollo posible. También se aprobó la reforma energética, dando inicio a la privatización de la generación eléctrica en la isla, con una concesión para su distribución y transmisión mediante una nueva infraestructura, más eficiente, más limpia y menos costosa para el ciudadano. Con esto se comienza el cambio de una condición crónica de energía en Puerto Rico, a un modelo centrado en el consumidor, sostenible, confiable y dirigido hacia las fuentes renovables. De tener uno de los peores sistemas, estamos encaminados a construir uno a la vanguardia. Aprobamos un nuevo modelo contributivo que concede un crédito al trabajo, que fluctúa entre los 300 dólares hasta los 2.000 dólares anuales. Además, reducimos el IBU a los alimentos preparados de un 11.5% a un 7% y comenzamos la eliminación del impuesto conocido como el business to business. Como parte de una nueva política pública, reducimos las tasas de los impuestos a las corporaciones y otorgamos un crédito de un 5% a todos los individuos. Por primera vez en años, el gobierno, en lugar de meterle la mano en tus bolsillos, promueve el desarrollo económico, reduciendo las contribuciones. A manera de ejemplo, esto significa que una madre jefa de familia con dos dependientes puede estar ahorrándose 2.300 dólares al año con la reforma, mientras que un maestro con tres dependientes sobre 2.100 dólares al año. En medio de toda esa agenda de cambios y transformaciones positivas, la naturaleza y el destino puso a prueba a nuestro pueblo y, por ende, también a nuestra administración. Durante el primer año de gobierno, enfrentamos dos huracanes catastróficos, eventos sin precedentes para gobiernos previos. Asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, le dimos curso a los trabajos para estabilizar los servicios básicos y poner en pie a Puerto Rico. Hoy nos encontramos en franca recuperación y en el proceso para lograr la reconstrucción de nuestra isla, en una forma bien planificada que facilite su máximo desarrollo. Hoy tenemos los indicadores de actividad económica más favorables y positivos que se hayan producido en más de una década. En octubre, la tasa de desempleo bajó a un 8%, cifra sin precedentes en nuestra historia. La venta al Detal ha reflejado un aumento de sobre 15% en relación al año previo, destacándose las ventas de los automóviles, las ferreterías, gasolineras, tiendas por departamento, restaurantes y otros comercios. Otro dato significativo son las ventas de viviendas durante el periodo de julio a septiembre del presente año fiscal, que reflejó un aumento de 35% en relación al año anterior. Las quiebras han reducido en un 25% y los cruceros han aumentado en un 17.6%. Todos los datos provenientes de diversas fuentes de estadísticas constatables, incluyendo al gobierno federal, confirma que por primera vez en más de una década, los índices de actividad económica en Puerto Rico son positivos. En materia de responsabilidad fiscal y transformación del gobierno, logramos una reducción de cerca de 2.000 millones de dólares, el equivalente a sobre 20% del gasto operacional. Esas economías nos permiten asumir la responsabilidad por nuestros pensionados y empleados públicos, compromiso que mantenemos firme ante futuras amenazas a sus pensiones. En dos años, se han reorganizado sobre 35 agencias del gobierno, corporaciones públicas y programas gubernamentales, logrando ahorros que superan los 70 millones de dólares. De esa forma, hoy los empleados públicos pueden hacer uso de su bono de Navidad. Hemos innovado en la prestación de servicios, abriendo más de 20 centros de servicio integrados y creando el sesgo digital, erradicando para siempre la triple fila. Ambos ahorran horas y trámites excesivos, mejorando tu calidad de vida. La situación de la deuda pública se está atendiendo con responsabilidad, logrando acuerdos para reestructurar la deuda del BGF y de COFINA. En materia de seguridad, asignamos los recursos para aumentar los sueldos a la policía y continuamos desarrollando acuerdos y estrategias conjuntas con las autoridades federales para combatir el crimen. Este año, 2018, cierra con una reducción en los delitos tipo 1 de 20% y cerca de 50 asesinatos menos al año previo. Todavía falta mucho por hacer para erradicar la violencia de género. Nuestro compromiso es continuar y mejorar todas las iniciativas que hemos implementado para proteger a la mujer. Constituye una prioridad personal que asumo como gobernador. En el campo de la salud, aprobamos legislación para incentivar a los médicos que se mantengan en nuestra isla, impactando sobre 2.500 galenos. Aprobamos leyes que regulan el cannabis medicinal y creamos el nuevo sistema de salud, conocido como VITAL, mediante el cual el paciente tendrá, por primera vez, el poder para escoger su seguro, con servicios a través de todo Puerto Rico y donde también tendrán la oportunidad de cambiar si no están satisfechos. El poder ahora está en las manos del paciente. En el 2019 será el año donde se inicia la construcción de un nuevo Puerto Rico. Mejor planificado, más seguro, resiliente ante el embate de la naturaleza y con una nueva infraestructura que facilite nuestro pleno desarrollo. Esa infraestructura comprende el sistema energético la red vial de carreteras, servicios básicos de agua y acceso a vivienda digna. Está próximo a comenzar un nuevo año de oportunidades para que juntos, como un solo pueblo, podamos continuar avanzando en la búsqueda de la igualdad de derechos como puertorriqueños ciudadanos de los Estados Unidos. Nos encaminamos para convertir a Puerto Rico en una jurisdicción que esté abierta para hacer negocios, que fomente las oportunidades y las opciones para todos y para todas, que se convierta en el conector de las Américas y que sea una plataforma de innovación donde los puertorriqueños nos podamos quedar y donde otros puedan llamar a nuestra isla su hogar. Aprovecho la ocasión para agradecerle el privilegio que me otorgan de servirles como su gobernador. Mientras más grande sea el reto, mayor será mi motivación para continuar trabajando por Puerto Rico. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año en compañía de sus seres queridos. Junto a Beatriz le enviamos desde Puerto Rico un abrazo solidario a los que se encuentran fuera de la isla recordándoles que siempre los tenemos presentes. Que Dios continúe bendiciendo a Puerto Rico. ¡Feliz Navidad!